Música Hola que tal chicos, sean ustedes muy bienvenidos a otro nuevo video Hoy día es un día de esos especiales De esos bonitos, de esos Porque hoy traemos por primera vez al canal Mira, mira Super Mario Racer No se que me pasa que estoy con tanta Energía Pero de verdad que estoy muy muy feliz de traerle por primera vez a este canal Este juegazo Es que no hay otras palabras, esto es un juegazo Y si ustedes señoras o señoritas No conocen Super Mario Maker, déjeme decirle Que esta bien cagado usted Como lo conoces este maravilloso juego, donde los juegos Mas exitosos de Mario se unieron ahí Para crear este maravilloso homúnculo Tan rico, y no tan sensual Y lo mejor de todo que esto es un juego creativo Donde tu puedes crear el nivel a tu penta Si Ahora mismo le hago un resumen de todo esto Pero primero déjeme ponerme Los audífonos Y miren Lo voy a mostrar Estuve jugando un ratito para ir conociendo como era esto de crear Como pueden ver aquí tenemos varios caminos Y es un laberinto de monedas bastante fácil La verdad, le puse también un limite de 50 segundos Como pueden ver ahí Si Tienes el limite de 50 segundos eso es lo que le va a ser difícil Y el hecho de buscar el camino correcto Si tu quieres jugar este nivel te voy a estar dejando la idea en la descripción de este video Pero si lo logras pasar sería fantástico Que me mandaras una captura por twitter Demostrándome de que lo pasaste con el hashtag PhilipMaker Así es señor ahí Y no sé si tienes algún nivel que quieras compartir conmigo también Por favor al hashtag Para ver si lo puedo pasar en algún video Sería maravilloso Pero bueno a las personas que todavía no entienden Que mierda estoy hablando Que es que todo lo que estoy diciendo Mira es muy simple eh Miren aquí tenemos todas las herramientas Todos los enemigos Las tuberías Los bloques Todas esas cosillas eh Por ejemplo yo puedo agarrar esta tortuga Ven aquí tortuguita Mira ven Y ponemos la tortuga ahí O si queremos otra la ponemos aquí Si quiero que sea roja por ejemplo tomo esta Y la gente hace Oh Es una rojita pero Oh Que bonito Por ejemplo si me apetece ponerle alita Ves con la alita Venga para acá usted Si quiero que sea más grande No hay problema Le damos un hongo y PUM Y miren también aquí podemos cambiarle los gráficos Por ejemplo quiero el Super Mario World Y ven tenemos los gráficos del Super Mario World O si quiero los gráficos de la NES No pasa nada ponemos los gráficos de la NES Y ahí estamos Pero bueno la cosa es que como esto es un juego creativo Y es lo que lo hace interesante Hay muchísimas personas en el mundo Que gozan de tener mucha imaginación Mucha creatividad Muchísimas cosas que te puedes encontrar en Mario Maker Así que hoy día vamos a jugar a niveles mundiales Así es Así que vamos a dejar hasta aquí esta intro Que la verdad está bastante interminable Y vamos a poner Explorar niveles Y bueno ya estamos aquí en la sección de destacados Y vamos a escoger un nivel Vamos a empezar con este Just Some Nonsense Perdónenme soy pésimo para el inglés Señorita Nikki por favor Dígame que su nivel es bastante bonito Uy 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 A ver señor que usted casi me aplasta Aquí tenemos Yoshi y tenemos otro Yoshi Ok Vamos 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 Yoshi No la voy a... Esta madre ¿Rile? No pasa nada Es la primera vez que juego Mario Maker Así que por favor bájale 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 Y a ver a ver señor usted No me quiero comer la bala Solo que tengo el botón Mantengo presionado el botón de correr A ver a ver Bastante fácil de momento A ver Nos hicimos grandes Tenemos aquí el primer honguito Bastante random el nivel ¿Qué quieres que te diga? No le veo como mucha dificultad Acá si tenemos el Yoshi es obvio que podemos pasar por aquí así Y tenemos una flor ahí Qué gracia tiene poner una flor y tantas cosas honguitos de vida Honguitos de por todas partes Otro Yoshi bueno acá ¿Rile? Es que al principio que había mucha gente con imaginación Pero también hay gente muy random que crea niveles por crear Y miren Ya lo pasamos así de fácil No puede ser No puede ser Este es mi primer nivel No quiero No Yo quiero un nivel bonito Un nivel que sea difícil de pasar Bueno no tanto tampoco Este es mi primer video de Mario Maker No quiero aquí tirarme horas tratando de pasar un nivel Pero bueno Nivel superado Bastante feo ¿Qué quieres que te diga? Memorites Uh Chuy 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 Veamos este ¿Por qué? Porque la verdad yo tengo un serio problema en la memoria Tengo una memoria que no es normal Ok Mario Vamos por aquí Ok ¿Qué? ¿Por aquí esas flechas? ¿Qué está pasando con esas flechas? Me quedo confundir ¿no? Ah Ok Tendremos que ir memorizándonos las flechitas o algo No sé Todavía no entiendo cómo funciona esto Ok Bajamos Creo que A ver, a ver, a ver Voy a volver a empezar Voy a volver a empezar Y voy a memorizarme eso Abajo, arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo, arriba Derecha Abajo Izquierda Abajo, arriba Concha la lola Ya Vámonos por aquí Abajo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Abajo, arriba Creo que era arriba ahora Arriba Ok, 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 ok Muy tupeo por ahora Abajo, arriba Era derecha ahora Derecha Derecha Ok Muy bien A ver, abajo, arriba Derecha Abajo Pero abajo Me la voy a jugar, abajo Abajo Y ahora Eh, 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 eh Izquierda Creo que era izquierda ahora Por favor, dime que sí Dime que sí Sí Lo pasamos No puedo creerlo Se los digo que no puedo creerlo Porque de verdad se los digo que yo tengo un pésimo, pésimo problema de memoria Y esto para mí es un logro Run, wait, x and jump Ah, ¿qué? Me da curiosidad Me da curiosidad este desgraciado A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quieren que corra? Y vaya saltando A ver si es que bajan esas cosas, claro que sí Vamos, vamos Salta, salta Mario Salta Mario Uy, 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 uy Eso es fuego A ver, ay, entre estas ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? Nah Casi muero ahí pero Y eso era todo Quiero ver si nos encontramos un nivel más complicado, no sé Ok, vamos a hacer algo, algo feo, algo feo Vamos a poner aquí nivel difícil No me lo voy a jugar con muy difícil, no, todavía no estoy preparado para ese tipo de niveles Princesa Princesita, a ver qué nos tiene usted Uh, 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 a ver Tenemos que ir saltando, saltamos ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué estoy haciendo? ¡Ja, ja! No Fuck Lo vamos a hacer mejor Tenemos que hacer lo mejor Las monedas ¡Nos van a marcar el camino! ¡Moneditas, por favor! ¡Malqueme su camino! ¡No puede ser! ¿Really? ¡Vamos, chicos! ¡Oh! ¡Oh! Ok, ok, todo bien esta hablar Todo bien A ver ¡Oh! ¡No! ¿Cómo no puedo? ¿Cómo es que no llego ahí? ¿Cómo es que no llego ahí? Y tenemos 40 segundos No nos vamos a rendir, Mario ¿Sí o no? ¡Sí o no! ¡Pero Mario! ¡Corre como Naruto, Mario! ¡Corre! ¡Como Naruto! ¡Mario! ¡No! ¡Oh! 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 ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Oh! Ok, lo tengo ¡Lo tengo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No puede ser! ¡Eh! ¡Let's go! ¡To the pitch! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero Mario! ¡Ahí! 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 ¡Princesa! ¡Por princesa! ¡Mario, hazlo por la princesa! ¡Por la princesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, lo lograste! ¡Pero hermano, te frenaste! ¡No puede ser! ¡A ver! ¡No sé ni cómo lo hice! ¡Oh! 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 ¡No! ¡A ver! ¡No voy a llegar! ¡No voy a llegar! ¡Sí, llegué! ¡Llegué! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, Mario Mario! ¡No! ¡Tin! 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 ¡Y llegaré! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¿Por qué te frenas, hermano? ¡Mátate! ¡Nadie te quiere! No, mentira, yo sí te quiero, yo sí te quiero Perdóname, 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 Mario, pero por favor, ayúdame Ayúdame a pasar este nivel Estaba un poquito difícil, mira, por lo que más quiera Tienes que saltar ahí, así, así Y después tienes que hacer así ¿Ves? ¿No está complicado, Mario? Por favor, yo te amo, yo te amo ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Ya, pero es que, pero, pero, pero ¿Prometes que me vas a ayudar? ¿Por qué? ¡Mierda! Si no, si no, uuuuuh! Ya, pero tranquilo, tranquilo, tranquilo Bueno, ahora que tengo la bendición de Mario Vamos a pasarlo más fácil, ¿no? A ver A ver, sí, muy bien, muy bien Mario, 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 está haciéndolo bien, Mario Mario Mario, Mario Mario, Mario, Mario Vamos Mario ¿Por qué te frenas? ¿Por qué te frenas? ¿Por qué te frenas? No Augh Augh Ough Mucha concentración aquí Mucha concentración, miren, ve la pantalla ahí Ahí estás tú, ahí estás tú, pero más chiquito, sí No tienes que frenarte y tienes que llegar, ¿ok? Vamos Mario Hazlo por mí, hazlo por mí Mario Hazlo por mí Mario ¡Oh! ¡Oh no! Ok, ok, ok ¡Oh! No puede ser No puede ser ¡Oh! Pero, si se puede chaval, chavalín Por la puta ¡La puta! Estas ya son ganas de joderme, mis Mr. Phillips me ha venido a jugar a este nivel así que tenemos que joderlo ¡Jijijiji! Qué risas, ¿no? ¡Qué risas! ¿Se echarán? ¿Hay los creadores? ¡Miyamoto! 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 Si no lo hacemos rápido, se me va a descargar la batería de la cámara Y yo no quiero que eso suceda Porque quiero jugar más niveles ¿Estandiste? Vamos que se puede ¡Oh! ¡Kepepe! ¡Kepepe! ¡Oh! 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 ¡No sé! ¡Oh! 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 Señor, señor, señor Estamos, estamos muy bien ¡Muy tú bien! ¡Muy tú bien, Mario! ¡Muy tú bien! ¡No le caigas ahora! Ok, creo que perdimos velocidad Y no sabía que teníamos que hacer esto A ver si podemos hacerlo ¡Oh! 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 A ver, a ver, dime, dime, dime ¿Qué me lo pasamos? No, 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 no No puede ser Había tiempo, se me había olvidado ese pequeño detalle No va a faltar tiempo Pero no importa, vamos a ver, vamos a ver qué podemos hacer Vamos, 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 vamos Tenemos 13 segundos, 13 segundos, por favor Dime que lo podemos pasar Dime que lo podemos pasar Ahora, vamos, 9 segundos, 9 segundos, 9 segundos No me quiero frenar, no me quiero frenar No me quiero frenar, vamos, vamos 5 segundos ¡No puede ser! ¡No puede ser! 15 pinches segundos Ok, 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 pasamos esto 10 segundos, 10 segundos, por favor No le caigues, tiempito, no le caigues ¡Vamos! ¡No! ¿Por qué? Tenía que haber saltado ahí Muy bien, Philip, por favor, no le caigues Vamos a saltar No, pero... No te frenes, no te frenes Vamos, vamos Ok, ok Ok, 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 ok ¡No! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¡No puede ser! Tenía que dejarme caer en esa parte No sabía, no lo vi Yo sabía que iba a pasar, que justo iba a estar grabando y justo se me iba a apagar la cámara La camerita ya estaba en rojo, pero ya se cargó nuevamente Como pueden ver, ya es de noche, así que vamos a seguir con este nivel del infierno ¡Vamos, Mario! ¡Sáltale! 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 ¡Eso es! ¡Mira la primera! ¡La primera! ¡Oh! ¡Eso! 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 Ok, ok, va muy bien, Mario Va usted muy bien A ver, saltar Ok Aquí Y aquí Y aquí ¡Oh! 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 No, no puede ser ¡No puede ser! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahí estamos! Ok, ahora tenemos que hacer esto ¡Pum, pum, pum, pum! Y seguir corriendo, seguir corriéndole Saltar acá ¡Saltar acá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Oh! ¿Qué? ¿Por qué hice eso? ¿Por qué salté ahí? ¿Pero se puede pasar así? ¿No sabía? A ver, vamos ¡Oh! ¿Vamos bien? ¿No sabía que se podía pasar así? Quizás así había que pasarlo ¡Fuck! ¡Fuck! Quizás así había que pasarlo Porque tenemos 11 segundos Y aún ni siquiera sabíamos dónde está el final Así que voy a pasarlo así nomás Sino que esta parte me van a chingar bastante Me cuesta llegar a esa parte ¡Me cuesta! Pero vamos logrando lo da poco ¡Oh! ¡Oh, Mario! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí, sí, sí, sí! Esa parte de verdad costaba mucho ahí Aquí hay que... ¡Oh! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Sí se puede Quizás había que hacer esto del principio Porque quizás no nos daba el tiempo de llegar Como les digo, ni siquiera hemos visto la meta Ok, ok, ok Ok, a ver... ¡Oh! 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 Vamos! ¡5 segundos! ¡Pasamos! ¡No pasa! Pero bueno, creo que el descanso me sirvió muchísimo Primera vez que agradezco que la cámara se haya descargado Porque pude descansar, prepararme mentalmente Y quizás por eso pude pasarlo Así que, ¡qué hermoso! Usted, señorita princesa, me troleó mucho en este nivel Pero aún así lo voy a dejar mi estrella ¿Qué? ¿Soy el récord mundial de este nivel? No puedo creer Estoy feliz, estoy feliz En este video no me puedo ir más feliz a este nivel Mi primera vez jugando Mario Maker y ya tengo récord mundial 1.62% de personas que lograron pasar este nivel Y yo soy de ese 1% Me siento muy feliz Muy feliz Solo por curiosidad vamos a probar este nivel Porque sinceramente no quiero hacer otro nivel de triple jump Ya me jodió bastante el anterior Vamos a probar este nivel Ok, tenemos que saltar Ok, 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 ok Perfecto Oh, me gusta, me gusta, me gusta Vamos, pam, pam Ok, 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 nena Oh, sí, oh, sí, oh, sí Ahí, 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 perfecto, perfecto Ahí, a ver, qué mierda, qué mierda No puede ser Es que al principio es como de investigación a este nivel Porque no sabes dónde tienes que ir saltando Eso es, eso es, nena Eso es, eso es A ver, no, Mario, Mario Tengo que ir arrastrándome por esa padrén Y llegar a la otra que está ahí al lado Uh, ahí, ahí Y saltamos de aquí Ok, eso era Eso era Pero Mario Uy, te da por hacer tus truquitos de triple salto justo ahora Ok, ahí está Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ok Uh, ahí Saltas, ahí Saltas, ahí Saltas Fuuuck Mario, ¿por qué te frenas? Desgraciado Pium 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 Uh, ahí hay que llegar Me gusta Me gusta de estos niveles Te agarras ahí y saltas 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 Ok Lo tienes Mario lo tienes Lo tienes Lo tienes Lo tienes No te eches para atrás, por favor No te eches para atrás Ahí 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 Ok Vamos, vamos, vamos No, Mario Uh, uh Pero mal que salvaste No Pero, Mario, ¿qué estás haciendo? Ja, ja Es que quiero No Ahí estamos, chicos Uh, uh Uh Ok, ok, ok Esta parte No Oh, sí, lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos No tenía que haberse pasado así, pero lo pasamos Y bien, chicos En este momento vamos a dejar el video hasta aquí Hoy día jugamos niveles muy tediosos Y espero sinceramente que les haya gustado Y si fue así, por favor, déjale tu sensual Like y comenta en la caja de comentarios Al igual que también me pueden mandar la capturita De que pasaste el nivel que hice yo Que mostré al principio ¿Lo recuerdas? Sí, sí, ese Si te gustó alguna parte en particular, por favor Deja el minutito exacto ahí en los comentarios Y nada, eso, chicos De verdad, muchas, muchas gracias por ver este video Muchas gracias por quedarte hasta el final ¿Qué más? Sigueme en mis redes sociales Tanto como Twitter, Facebook, Instagram Y Tumblr Suscrita a este canal si quieres seguir viendo videos de este tipo Y mucho más Así que de momento Yo me despido Y desde aquí te digo Nos vemos En alguna extraña ocasión La garganta ya no me da para más Así que Despacito, despacito Yo me despido Y desde aquí les digo Nos vemos En alguna extraña ocasión Un saludo bien sensual Para Javier Ailín Gerardo Cruz Catalina Herrera Canales Y para el señor Basti Amigo Si tú quieres salir saludado en el próximo video Te solo comparte este video Desde mi página de Facebook En modo público Señor Público Así que esto, chicos Que estén súper bien Y adiós Y adiós Y adiós